Tú eres la razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir Sin tu amor enfrentar la vida no podría Solo tú me das valor para luchar Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Tú eres la fuerza que me da para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro en ese amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro en ese amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Tú eres la luz en las tinieblas De tu verdad solo mis labios hablarán Protégeme bajo tus alas Padre Santo Tú líbrame del pecado Y la maldad Tú eres la luz en las tinieblas De tu verdad solo mis labios hablarán Protégeme bajo tus alas Padre Santo Tú líbrame del pecado Y la maldad Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Tú eres la fuerza que me da para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro en ese amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído tú me levantas Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro en ese amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí En mí En mí